Y es que el día de hoy tengo una sorpresa Lo que importa es el detalle, ¿verdad? Miren nada más Hola, hola mi gente, espero que todos estén muy bien Miren, yo intenté esta mañana hacer el intro del video, saludarles y todo el rollo De hecho estábamos todos juntos Pero ustedes, yo no sé disimular Y es que el día de hoy tengo una sorpresa Le voy a dar una sorpresa a José Y en la mañana quería pues empezar el vlog normal, ta 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 Pero casi se me sale Entonces yo dije, mejor déjame esperar el momento adecuado Para yo saludarles y empezar el vlog y todo el rollo Porque pues, como les digo, tengo una sorpresa para José Y se los quería compartir para ver la reacción de él Y es que José hace tiempo que está queriendo una computadora Él en estos días andaba que ya, ya necesito la voy a comprar Que no sé qué, no sé cuánto Entonces yo me le adelanté Y se la quiero dar de sorpresa Porque yo sé que la necesita Es parte de su trabajo y todo Y él está cogiendo mucha lucha con su computadora Entonces está supuesta a llegar hoy ustedes Y es tan difícil para yo hacer un regalito O él hacerme un regalito a mí pues Porque siempre estamos juntos Entonces estoy aprovechando Que él se fue a bañar para contarles Y quiero aprovechar que cuando él se vaya a buscar a los niños Tal vez en ese momento llega Para envolverlo Porque le quiero envolver y darle la sorpresa Pero todo es tan complicado Si no lo puedo envolver Por lo menos lo voy a grabar cuando llegue Y que él la reciba y todo el rollo Lo importante es que ya me confirmaron que llega hoy Y pues he andado súper nerviosa Para que todo me salga bien Y vamos a ver qué tal, cómo reacciona Porque es algo que él quiere y necesita Entonces pues, vamos a ver qué tal Ahorita mismo me voy a dar un bañito Ponerme a hacer comida Quiero hacer unos pastelitos para los niños Y todo el rollo Así que ahí les estaré compartiendo Y ahí ustedes, déjenme les modelo algo Pérense ahí, pérense ahí Ando súper contenta Porque yo no sé Pero yo siento que mi cuerpecito ya va cogiendo forma Miren nada más Estas nalguitas ya Ya se sienten que van creciendo Se me ha bajado un poquito la pancita Entonces andamos ahí como que Ando que no me lo creo Pero le estoy dando duro a ustedes Le estoy dando duro al gym Y a la alimentación Que es muy importante Aunque verdad Hoy me voy a comer unos pastelitos Ustedes saben que nosotros No tenemos dietas restrictivas Estamos teniendo un balance Y disfrutando Entonces, nada Les quería modelar y presumir Que ya me está creciendo Ya me está creciendo Paso a paso Con paciencia Mor ¿Te está apañando? No, terminando de... ¿Cómo se dice? ¿En el baño? En el tanque ¿Estás en una reunión importante? Sí, en una reunión... Boricinal Ok, te dejo Terminar ¿Vas a editar hoy? ¿No? ¿Vas a editar? Sí Pues aquí estoy esperando Ustedes No le hagan nada Todo bien Vamos a seguir esperando Mientras él se lava el fundillo Me puse a organizar Este cajón Ustedes Que yo Desde que me mudé A esta casa Literal Desde que saqué esto De la oficina Yo no le he dado una manita Y tenía todo esto así Así como está esto Miren Ahí saqué un montón de cosas Sucio Polvoso Desorganizado Entonces Ahorita lo estoy Tratando de organizar Para utilizar las cosas Que realmente Necesito Y no tener todo eso Amontonado Entonces aquí estoy Sacando cosas Limpiando Me tengo que poner A lavar las brochas Que están súper sucias También Miren cómo está esto Horrible Entonces En eso estoy ahorita Voy a darle una limpiadita A esto Porque de verdad Esto da vergüenza Esto da vergüenza Vamos a poner las bases juntas Para saber Qué bases tengo Porque yo Ustedes Tengo como que Diferentes tonalidades Dependiendo la temporada Entonces Hay unas que son Más locuras Por ejemplo Estas dos Son las que uso En el verano Esta es súper clarita Que la uso En el invierno Y así Sucesivamente Esta es la que me está Funcionando ahora Mi base de MAC En un tono clarito Esta la dejaré aquí Porque este es el cajón Que más utilizo Por eso es que está más regado Así que Vamos a darle una manito A esto Que más utilizo Que más utilizo Miren Miren Qué diferencia Ahí ya se ve Todo Más bonito Más organizado Más visible Para usarlo Y aquí Terminé con esta otra Lo que tengo que hacer Es comprar Como organizadores Chiquitos Para que todo Esté separado Y esté bien bonito Pero por ahora Lo dejaré así ¿Verdad? Esto Necesita Lavarse Está súper sucio Así que nada Vamos a dejar esto así Déjenme ir a ver A ver Qué está haciendo Don Pancho ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí tranquilo Y Nuki Vas a editar Baby yo puse La vaina Hace el rendering Pero yo tengo que esperar Que tengan puesto Todo el proceso Tú sabes Son como Un talento Ahora Mira Estoy Dio Bueno Yo me iré a dar Un bañito Entonces Va a empezar A hacer la comidita Te vas a ir a buscar Los niños ¿Verdad? Sí Sí Yo voy a buscar Mira Mira Todo Todo Tiene que hacer Rendering Y esto Es un pedacito Mi amor Es todo esto Todo esto Pero El rendering Mira Le coge Mucho tiempo Tiene un rato Y Está bien Paciencia Mi amor Paciencia Mira Dar un baño Entonces Está bien Amor ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues yo voy a hacer La comidita De los niños Los pastelitos No de los niños Del niño grande También Y en la tarde Podemos hacer algo Si quieren ¿O qué? ¿Cómo ¿Cómo qué? No sé Como ir a caminar A algún lado O hacer algo Es un frito Sí Eso sí O vemos películas Sí Y se imagina Que les tenemos Tremendos regalitos Vamos a esperar Vamos a seguir esperando Miren Sinceramente Estoy que me tengo Que ir a bañar Pero Si me meto a bañar Y llega eso No me va a dar tiempo De grabarles A ver la reacción Yo siento que se va a poner Muy feliz Porque lo necesita Es algo que Necesita Urgente Yo estoy aquí En plena cocinadera Estoy haciendo unos pastelitos Y me acaban De tocar la puerta Ustedes José anda buscando A los niños Así que Ojalá sea el paquete Que estamos esperando Se fueron Esta yo creo Que es la compu Ay sí Está pesada Déjenme la pongo Por acá Está bien pesada Pues me da tiempo De ponérsela En una bolsita Yo soy muy mala Envolviendo regalos Así que la vamos a poner En una bolsita O en algo Vamos a ver Tengo que pausar La cocinadera Que tengo ahí Mientras Preparamos esto José llega como En media hora Así que me da tiempo De poner esto En una En una Bolsa o algo Porque soy malísima Envolviendo El problema es A ver si encuentro Una bolsa Una bolsa de regalo Ay Dios mío Miren yo tengo Un reguero aquí Si no La voy a envolver En una cosa de navidad No importa Vamos a ver Si cabe Ay no va a caber No vuelve Ay no cabe Déjenme ver Si consigo otra Deme un segundito Soy la peor Ustedes Haciendo regalos Sinceramente No estaba preparada Según yo Como él iba a estar aquí Porque me avisaron Que iban a pasar Disque temprano Ya son casi las Las cinco de la tarde Cuatro y algo es Entonces No me preparé Ustedes Porque yo asumí Que José iba a estar aquí Yo dije bueno Pues él la va a tener Que recibir Y me va a dar tiempo De ponérsela Aunque sea En una bolsita Quedó bien Quedó bien Soy la peor Dando detalles Ustedes lo saben Que no es novedad Así que Lo que importa Es el detalle ¿Verdad? Yo sé que cuando Él hace regalos Nos da bien envuelto Bien bonito Pero yo Soy toda atravesada Entonces así como que Me salga Y lo voy a tener En la mesa Para cuando él llegue Un papel todo arrugado Que tenía yo Ay no Ay ustedes Esto se ve todo guando Miren Pero quedó bien O sea verdad Pero es nada Déjenme ver Que esto no tengo Una tarjetita De dedicatoria Porque estas bolsitas Son las que le han dado Han traído Los amigos de nosotros Que le han traído Regalo a los niños Y yo la guardo Para reutilizarla Y miren Quedó perfecta Entonces ahora La vamos a poner Ahí en la mesa Y cuando él entre Le voy a decir Amor te tengo Un regalito Vamos a ver Cómo reacciona Como les dije Esto es algo Que él ha querido Que ha necesitado Entonces siento que Pues es un buen regalito ¿Verdad? Que le saque provecho Y le saque plata También Necesitamos plata Bueno Vamos a ponerlo aquí Yo tengo Un tremendo desastre Aquí lo voy a dejar Miren Ahí cuando él llegue Yo le voy a decir Amor Y va a decir Y ese regalo Y yo le voy a decir Mi amor es suyo Ábralo Vamos a ver Cómo reacciona Voy a terminar de cocinar Porque quiero que la comida Esté para cuando yo llegue También comer todo juntos En familia Ustedes saben Ya sabe Ya están llegando ¿Cómo eres con la escuela? Hola ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Nicolita? Sí, eso ¿Qué tal amor? ¿Y eso? Para la vaina de hacer los ámbitos ¿Y eso? Sí, sí, sí ¿Y eso? El de José ¿Qué? Un regalito que te tengo ¿Esto? Sí ¿Para mí? Sí Sí ¿Para mí? ¿Es mi cumpleaños? No, pero es un detalle Que sea bonito El envuelto es lo más fabuloso ¿Verdad? ¡Oh, Lord! ¡Gracias! ¿Se rompió? ¡Ah, lo rompió! ¿Qué rompió? ¿Eso estaba así? ¡Oh! 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 ¿Qué tal? ¿Este es nuevo que salió ahora mismo? La nuevecita No, ¿en serio? ¿En serio? Ay no, Panchito, ay no, emocionate ¿Sí? ¿Por qué? A ver, háblala, creo ver Ya no, no, yo no sé mucho de eso Así que si después la quiere cambiar por otra cosa Usted me deja saber Pero sé que es la nueva Y la que tiene mucha potencia Y todo ese rollo Qué rico Yo sé que usted necesitaba eso Para poder seguir editando Y hacer sus cositas Wow, mira qué cool sabe eso Oh, wow I know Mac, book Mira En el bar Open, open, open Los blousers ¿Qué? Aquí hay una máquina Para que se ponga a producir, ¿ok? Sal, sal Este sonido Esta hermosa Esa es como la grande de la que yo tengo Sí ¿Esta salió la semana pasada? Sí, yo sé ¿Cómo tú lo conseguiste? Ah, ya ve Mis contactos Ahora, vaya a ponerlo a su respectiva oficina Lo quiero ver Vamos a acompañarlo Miren, yo estoy en cocinadera Por aquí Ahí estoy haciendo pastelitos Yo estoy en cocinadera Paré todo Para dar la sorpresa al Panchito De su computadora Oh my gosh Ay, a poder editar rápido Por fin Y justo hoy estaba renegando Así que vamos a acompañar a Jorge Oh my gosh Oh my gosh A la office Y que saque la otra Ay, tengo que transferir todo por acá Oh my gosh Tiene mucho trabajo Estás emocionado Ay, sí Como juguete nuevo Oh my gosh Yes Miren Esa es la computadora vieja de José Que le ha dado mucho problema a la hora de editar Porque es súper lenta Esta computadora tiene como seis años conmigo Sí, tiene bastante tiempo Oh my gosh Y esta es su computadora Oh my gosh ¿Qué? Yo sé que la necesitabas Panchito Usted se lo merece Eso muchísimo más se merece Así que disfrútela Gracias amor De nada más Disfrútela mucho Yo espero que le saque provecho Ahí está Un detallito De vez en cuando Detallote ¿Cómo que detallito? Detallote Bueno, disfrútela ¿Cómo? Tú la compraste full con todo Yo le compré todo No metí seis Todo Tiene absolutamente todo Si le falta algo que se me haya escapado Usted me deja saber Es que no Es que este No Yo vi la caja Es el máximo Sí Pa' que vea Pa' que vea Amigo Y no hace unos días José estaba renegando horrible Hoy mismo Y hoy Bueno, hoy ustedes pudieron escucharlo también Oh my gosh Pero bueno Ahí tiene ya su compu Baje a comer Que ya ahorita Está Si quiere puede empezar a No sé Hacer alguito Y baje pa' que coma Ahora mismo Gracias amor Déjame por la procesada Disfrútela Gracias baby Lo dejo en su cueva Mi gente Yo no sé cómo son ustedes Cuando recibe algo nuevo Como un juguete nuevo Una vaina nueva Que uno puede Que deseas Como esto Que le tengo tanto tiempo deseando Esta máquina Wow Hasta en la cámara Se ve muy diferente Y está en la misma brightness Mira Se ve muy Déjame ver Oh no Ok, ahora sí Se ve Es que se ve tan Tan Potente Que hay que bajarle Pero como lo estaba diciendo Eh Yo no sé cómo son ustedes Que están ahí Como que esperando Que esté listo Que esté listo Y tengo que transferir Yo pensé que era 6 mil No Y les voy a enseñar Para que ustedes vean Que no estoy mintiendo Mira ahí 300 255 mil 300 mil Cosas que tenía que transferir Y dice ahí Que va a durar 7 horas y media So Yo me imagino Que esto no va a estar En ningún tiempo Zoom Como dicen So Lo que me va a tocar Es dejarlo ahí Es dejarlo que haga Lo que tiene que hacer Y Yo Voy a ver Si limpio O si Que hago Veo tiktoks Edito mi teléfono Eh Hasta que esté listo Pero yo lo que estoy Es loco Para comenzar a procesar Video A ver cómo funciona Ah De verdad De verdad Necesitaba No comprar toda la nueva Pero Pero full 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 So Muchas gracias Mi amor Por este regalo Me encanta Eh Déjame Déjame ver qué hacemos Porque Yo no estoy haciendo nada Aquí sentado Yo estoy así Mira así ¿Está listo? No ¿Está listo? No Ay Aquí sigo yo esperando Ya han pasado Como tres horas Verdad Y aquí todavía dice Que faltan seis más Y mira cuánto Cosas ya procesado Cuántos files Como dice Dos mil años más tarde Un update Aquí estamos Yo me estoy cambiando Eso por eso es que no te enseño No sé si ustedes me pueden ver ahí Pero me estoy cambiando No tengo camisa Pero mira cómo estamos ya Son un millón y medio De files Que ya se han procesado Y falta una hora Diecinueve minutos Como pueden ver Ya yo estoy listo Wow Aquí como que el alumno Agarró bien Está cambiando Pero esto Lo quito Cuando llego A donde vamos Y ahora mismo Este es el flow De hoy Déjame enseñarle El flow de Vanessa Yo estoy por aquí Sí Tentando de arreglarme Esta melena Que no se me olvide Ponerme el restaurante Yo voy así Esperate que a Vanessa Le gusta la casa Sin luz No me gusta esa luz Pero espérate Para grabar la grabación Mira para acá Mira para acá ¿Cómo vas tú? Ahora vamos a ponerlo Como le gustó Se me ve el calzón Mira Pancho Se me nota Con todas las cosas Que tiene la La vetida Así Con las líneas Sí Lo que me fijé Imagina El lugar es oscuro Claro Ya casi estamos listos Nosotros mi gente Yo no sé Si vamos a despedir Este video aquí No sé Es que no grabamos Tanto tampoco No grabamos tanto Pero nosotros dijimos Que este video Va a sonar Un pequeño Yo pensaba Que nada más de comida Yo estaba supuesta A lavarme el cabello Bueno me lo lavé ayer El día que me lo lavo Y me lo hago Se ve tan bonito Se me ve con más volumen Porque pues tengo Tres pelitos Y yo estoy tratando Y tratando ¿Con qué estás hablando? Aquí me muero en el blog ¿Con qué estás hablando? Mi mamá habla sola también ¿Te gusta mi uña? Mira mi uña Qué bonito No mira mi uña Mi uña Sí pero te digo Qué bonita Una uña diferente Mira mi uña Mira mi uña Es un caracol Es un caracol Es un caracol Es un del mar Ajá Ay no Este pelo No se quiere aplastar Güey ¿Y qué va a ver? Bueno Así me voy Güey Así me voy Porque nos cogió la tarde Ay les cuento Que ya empecé a utilizar esta cosa Y me ha encantado Tiene un olor súper rico Y cuando ando el pelo así En áreas como que se ve Ustedes saben Como grasoscientos Yo le pongo Y se ve bien bonito Y también tengo El serum del cabello Que me encanta Entonces pues Ahí estoy usando estos productos Me han gustado Todo relambido Pero bueno Ya estamos listos Así que Vámonos Gracias